Este concierto, la verdad, también es un especial, porque tengo que venir, y mi familia. Quise agradecerles a ustedes, a todas, el tiempo, un lugar también, es un bolsillo para hacer una conversación en vivo, y lo interesante de este concierto, es que la gente siempre va a cantar, y ustedes la han escuchado, son versiones que escribí y que tenía en un camón, y que mucho que enseñe a mi, con tal fe la canción no sirve, sabes que esa canción no puede estar en el disco, sabes que esa canción no dice nada, las fui guardando, las fui guardando, y llegó un momento en el que yo vengo a médico, bueno, por qué no, por qué no sirve, por qué no dicen, si dicen cosas positivas, pues quería hacer algo increíble con esas canciones, y pues qué mejor que mostrárselos a los más cercanos que son de ustedes, que siempre están en las experiencias, que siempre están en las colectas, que siempre están en los enlaces en vivo, entonces, el concierto va a ser en marzo, ustedes tenemos la fecha en tarde y el lugar está por la experiencia, es por eso que les pedí sus datos, porque en el mes de febrero, cuando a mi tipo dije, yo les voy a avisar, qué día, horario y en qué lugar, pero va a estar aquí en Guadalajara, entonces por eso les preguntaba, son de Guadalajara, y para las personas que vengan, no serían aquí, yo les dije que salen, que van a tener que regresar, pero ese concierto, es totalmente gratuito, para las personas que hoy han seguido, son canciones que les van a encantar, son canciones que les van a encantar, y sobre todo que ese es un concierto, se va a grabar, se va a grabar, se va a grabar con todo el audio que quedó, porque va a estar en mi canal, para mi es algo muy importante, porque es algo que alguien en algún momento les creció, y que me dijo, esto no sirve, y que yo sé que sí sirve, porque tengo más, dos, más de esas canciones, que va a contar el corazón, es una sorpresa que